¡No hay huevos! Y Alfredo se aporta Mucho loco aquí, mucho coco Un guante, un guante, ¿la quién es? Viva, viva Ya está, ya llegó No, y ahora ya me voy con el teléfono Esto no lo tenía previsto, eh Vamos a bajar Hasta la tierra ¿Cómo se iba? ¡Aaah! No es para pasar, pegarse, pegarse No es de compañía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es para aquí ¡No, es para aquí! ¡No, es para aquí! ¡No, es para allá! ¡No, es para allá! ¡No, es para allá! Vamos a dejarlo hasta abajo. Vamos a bajarlo el otro día con aquí una pista de barro. ¡Hostia! ¡Parrillo! Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Se ha caído uno! ¡Cómo patina! A ver, ¿se ha caído alguien? Nada. ¿Estás en tu algo? ¡Estás bien!